hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo crear una base de datos para una tienda de música en access quédense con nosotros para saber la respuesta empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien microsoft ha desarrollado una aplicación o software conocido como microsoft access microsoft access nos permite crear base de datos de forma sencilla básicamente no deberíamos ser un desarrollador aunque siempre he sido como tal partidario de recomendarles que si no tienen ninguna experiencia a nivel de creación de base de datos no se compliquen la vida mejor de leer en esta actividad ahora si tienen tiempo libre para poder instruirse y crear sus propias bases de datos pueden utilizar microsoft access ok ahora deben saber que access no es gratuito aunque tiene una prueba bastante limitada una vez que se acaba para poder tener access vas a tener que pagar alrededor de unos 180 dólares ok es un poco costoso pero bueno es el precio a pagar por tenerlo listo bien explicado todo lo anterior y si ya tienes tu suite de access y quieres crear una base de datos para tu tienda de música en este punto de saber que el proceso puede llegar a ser un poquito largo no obstante no significa que por eso sea difícil ok lo primero que debes hacer es como tal abrir el programa y te vas a encontrar con lo que es una hoja listo esa hoja es donde vas a empezar a plasmar tu base de datos yo te recomiendo que guardes tu documento con un nombre que puede ser base de datos de datos de música o clientes de música para que puedas tener toda la base de datos guardada desde el primer momento en que empieces a editarla ok por otro lado si nunca has tenido experiencia con access te comento que la hoja es muy similar a excel ok vas a encontrarte casillas y vas a tener tablas ok entonces vas a irte a la opción que dice ver y ahí vas a encontrarte como tal un apartado que dice vista de diseño allí va a darle el nombre a tu tabla o base de datos si todavía no lo has hecho una vez que lo hayas hecho le das a aceptar y posterior a ello vas a empezar a nombrar las categorías que quieres trabajar una vez que hayas hecho eso como tal entonces vas a definir el tipo de datos que quieres trabajar en esas casillas ok por ejemplo en la categoría empleado quizás van solo los nombres de los empleados y estas son variables de tipo texto por lo que la variable sería de texto ok si vas a colocar identificación seguramente vas a utilizar números así que la variable debe ser no para este tipo de categorías una vez que ya has definido todo lo anterior entonces lo siguiente es irte a lo que es la creación de tablas para que puedas ir desarrollando las según tus necesidades ok le das a la opción que dice crear buscas el apartado que dice tabla y en cada tabla se va a contener la información enlazada a la categoría ok de forma tal de que por ejemplo en la casilla de empleados o la categoría de empleados puedas tener acceso a toda la tabla de datos de los empleados y realizar enlaces a través de ella ahora si lo que quieres es mantener una base de datos para la discografía entonces ya no hablamos de empleados sino de discos y de nombres ok bien ya tienen la información en sus manos para ahondar más recuerden que pueden apoyarse en el documento del artículo web y ahora que saben esto regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos pronto